Música Ay nenita linda quiero amarte una vez más Quedar en el mundo fantasioso de tu amor Volar por el rumbo eterno de tu libertad En tus brazos sentirme dueño de tu corazón No me niegues nunca la dulzura de tu piel Déjame sentir el ritmo de tu corazón Que emborrachado entre tus brazos quiero estar Con el vino dulce de tu amor candida flor Porque tengo la llave de la puerta de tu amor Para entrar silencioso dentro de tu corazón Con un beso robado se abrirá hasta la mitad Y un beso apasionado la vira de par en par ¿Y por qué? Porque tengo la llave de la puerta de tu amor Para entrar silencioso dentro de tu corazón Con un beso robado se abrirá hasta la mitad Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de la puerta de tu corazón Sé que estás vendida entre mis brazos linda flor Y no habrá en el mundo otro que te ame como yo En el palacio de tu vida soy el rey Dueño de tu trono y amo de tu corazón Porque tengo la llave de la puerta de tu amor Para entrar silencioso dentro de tu corazón Con un beso robado se abrirá hasta la mitad Y un beso apasionado la vira de par en par Porque tengo la llave de la puerta de tu amor Para entrar silencioso dentro de tu corazón Con un beso robado se abrirá hasta la mitad Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de par en par Y un beso apasionado la vira de par en par